El viceministro de viviendas señaló que el gobierno nacional apoyará el traslado del municipio de Murindó ubicado en el Urabá antioqueño con la construcción de 600 viviendas. Se espera un plan similar para Puerto Valdivia. En un lote de 200 metros cuadrados a 14 kilómetros de la actual cabecera municipal de Murindó serán construidas las 600 viviendas que tendrán un valor de 52 millones de pesos cada una de los cuales 23 serán financiados por el gobierno nacional. En este momento es necesario alistar el predio, eso quiere decir que necesitamos garantizar la conexión en vías, en acueducto. Esto es un esfuerzo que tienen que hacer la alcaldía y la gobernación una vez entregue el predio. El alcalde de Murindó aseguró que este traslado permitirá mejorar la situación del municipio que permanece inundado durante la mayor parte del año ya que se encuentra en una zona donde desemboca el río Murindó en el río Atrato. Un terreno que va a quedar sin problemas de inundación, no tenemos problemas por deslizamientos en masa, va a quedar con todas las especificaciones, va a tener un acueducto, un alcantarillado, toda la infraestructura. El viceministro de Vivienda también confirmó que avanzan en reuniones con EPM y la gobernación de Antioquia para reubicar 400 unidades de vivienda de Puerto Valdivia donde permanecen las familias afectadas por el proyecto Hidroituango.